Borrachita, borrachita me critica, borrachita, borrachita me murmura Negra mi suerte pues que voy a hacer, borrachita, borrachita me critica, borrachita, borrachita me murmura Negra mi suerte pues que voy a hacer Si yo tomo, si yo bebo con los míos, mañana que muero que voy a llevar Lo que tomo, lo que bebo va conmigo, por eso a mis amigos quiero cantar Si yo tomo, si yo bebo con los míos, mañana que muero que voy a llevar Lo que tomo, lo que bebo va conmigo, por eso a mis amigos quiero cantar ¡Vámonos a Huancaio! ¡Adérese contrapuntos! ¡Huanca contra Huanca, Huanca contra Huanca! ¡Así, así, así, así! ¡Esa batería! ¡Wilmer Mamadi! Borrachita, borrachita, me criticas Borrachita, borrachita, me murmuras Negra mi suerte, pues qué voy a hacer Borrachita, borrachita, me critican Borrachita, borrachita, me murmuras Negra mi suerte, pues qué voy a hacer Si yo tomo, si yo bebo con los míos Mañana que muero, qué voy a llevar Lo que tomo, lo que bebo, va conmigo Por eso mis amigos quiero cantar Si yo tomo, si yo bebo con los míos Mañana que muero, qué voy a llevar Lo que tomo, lo que bebo, va conmigo Por eso mis amigos quiero bailar Cervecita, cervecita, fiel compañera Tú nomás sabes cuál es mi dolor Cervecita, cervecita, fiel compañera A nadie cuente lo que me pasó Cervecita, cervecita, fiel compañera Tú nomás sabes cuál es mi dolor Cervecita, cervecita, fiel compañera A nadie cuente lo que me pasó Písale, 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 písale Cholo Cántale, cántale, cántale Para Radio Gispillaca En Huamanga ¡Buena Graciano Machaca!